muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos aquí a probado la primera hoy tenemos circuitos de examen pero no estamos en elche no estamos en elche estamos en móstoles estamos en madrid en madrid de la mano de jorge la escuela extrema y cuéntame un poquito jorge donde estamos en rince de pío estamos también en san blas y también en santa eugenia vale muy bien que te lleva varias siete digamos no si estamos repartiditos por madrid perfecto perfecto y qué permisos tenéis para que la gente también se va a poco vamos a ver pues tenemos el carnet de coche que es el más importante luego después también el de moto vale y también tenemos también servicios también de drones de drones o le carnet de drones son novedosos si eso somos pioneros en españa en ese tipo de cosas bien perfecto pues siempre es bueno que la gente lo sepa por al final todo tipo de vídeo lo que mucha gente y nunca se sabe no tener la oferta y clara y cuentas un poco tu experiencia como profe para que sepa un poquito la gente llevo de profesor por lo menos 25 años de profesor media vida no toda la vida prácticamente después pues nací en una otra escuela entonces sí que viene de familia de los siete años no claro ha venido dentro siga de esta mamando esto desde desde pequeñito al final cuando uno le gusta pues lo mantiene todo es por vocación no porque totalmente no son números yo para mí es muy importante el tema de que sea por vocación porque mucha gente que mejor se mete en esto pues porque si luego bajó no disfruta al trabajo y cuando uno no disfruta pues las clases pues en consecuencia no son estos enlaces queriendo o sea porque te gusta mejor que lo hagas es otra cosa diferente me parece ahí perfecto tío yo estoy contigo pues nada hoy la idea es hacer unos circuitos de examen de aquí desde móstoles estamos aquí en la puerta del centro de examen de madrid en la puerta ahora mismo de móstoles y por donde más o menos vamos a tirar en este vídeo vamos a ver vamos a ir vamos a decidir la zona de móstoles que la zona de móstoles anda está súper limitada a la hora de entrar para otras escuelas entonces bueno va a ser un vídeo muy bueno sí para que para que la gente que no pueda llegar a móstoles porque el ato escuela puede meterse en horario vale pues que vea vea zonas truquitos cosas que son muy importantes para que lea la prueba no les sorprendan porque las limitaciones como tú dices no pueden acceder y les van a contar alguna sorpresa que otras que vamos a intentar desvelarlas aquí a ver si nos pasan cosas para que podamos enseñar vamos a preparar las cámaras y comenzamos enseguida perfecto bueno como digo de mis alumnos vamos a iniciar el examen en vías abiertas a la circulación cuando esté todo colocado vamos a iniciar la marcha y ponemos intermitente compañero de otra escuela y esta es la salida de examen de aquí justamente están las puertas y que salimos del centro de exámenes por la parte delantera luego después nos iremos a la parte trasera que es por el polígono lo veremos también de la nieve que está justamente el centro está combinando entre esta zona y la otra y la otra vale en la salida esto esto bien hecho aquí está abierto aquí salimos justamente por aquí desde aquí se saldría en teoría no sea claro no porque ahí no llega la gente que no puede entrar al centro de exámenes también está prohibido que es una señal sea que un entra que dice prohibido las prácticas vale porque ahí continuaremos dirección mostro les venga mostro le no estoy directamente si venga vamos para allá al veo yo no fíjate que aquí esta señal no es correcta del todo no porque tiene como dos salidas y tenemos cuatro salidas vale aquí muy fácil que venga un peatón que están en panas del teórico que están súper nerviosos y nos están viendo claro y que se tiran ahí y si no se cuenta y bueno y ya te lo están liando directamente hay que tener ese paso peatones siempre siempre aquí en esta boleta con más tiempo que es una boleta grande vale mucho tiempo miramos siempre evidentemente no es un decir por salida o por dirección mostro tienes carteres flecha en todas las salidas para que quede todo clarísimo vale pero realmente sería una dos tres la cuarta salida y guardar maría en total vale vale y si te fijas en el panel anterior de boleta y vale ahí te dice que es la segunda pero realmente la cuarta claro que está anticuado esto por ejemplo ha sacado nuevo después aquí podemos también a la otra zona de nuestro es grandísimo te lo tendrían que pedir a costa aquí hemos dirección monstres luego después luego autopista vale a veces nos según salimos del centro de exámenes nos van a la autopista directamente o no depende de quién y depende cómo aquí siempre miramos aquí a la derecha para sacar y de hecho cuando se pueda tenemos un coche ahora se muere a otro como digo yo siempre seguimos esperando no rsm vale vale que se me retrovisor se dice de maniobra me parece que ya me estás haciendo perfecto vale entonces la idea es que tú antes de hacer nada mire no me va a volante no indique nada tampoco tienes que mirar puedo mirar y mirando de ahí vámonos para que el autobús tenemos por la primera salida primera salida ves que van aquí por de otras escuelas por eso estamos en sábado y además no somos de otra escuela profesores aquí tenemos la siguiente calle izquierda fíjate muy bien que aquí truco vamos a buscar carrera izquierda en teoría sí pero por aquí está prohibido pues fíjate la señal del suelo una señal la flecha hacia delante y la señal de arriba que nos dice precisamente que está prohibido que no puede ver eso discontinuo y claro porque está la entrada y salida y ahí digamos una calle claro para llevar a entrar y para salir claro piensa que esta gente puede seguir de frente y eso está ahí también entonces pero yo no puedo claro tú no puedes la señal específica te dice que está prohibido girar entonces qué pasa que aquí la gente se mete vale y ya ha suspendido el examen claro porque es muy fácil en cuando tienes una prohibida pues ya estamos ya acabó todos ya hemos terminado también la flecha me lo deja claro si hay flecha pintada en una dirección en esta zona sí hay flecha en todos los lados entonces qué pasa que sería la siguiente evidentemente cuando nos dicen que la primera calle que se pueda a la izquierda mira mira porque a lo mejor es que no se puede claro si no es la manera que se pueda no no se me traen a decir la coletilla no de que se pueda pero depende de los simpático que se ha sabido si eso ya sabes que depende yo siempre intento hablar con el examinador para que esté tranquilo un poquito y escucha ruido en el coche y esas cosas parecen que no se utiliza un poco yo en clase me gusta poner música estamos siempre y luego después cuando sigamos simulacros entiendo como te ha empezado la clase no vamos a hallar con tensión me pongo serio le da seriedad a la cosa claro muy bien aquí mantenemos ahí sí que vemos fíjate la flecha de suelo claro ahora sí ya indicamos tranquilamente llevamos despacito y cediendo el paso que viniera de frente en este caso aquí fíjate que tenemos que hacer muy muy ángulo de l vale un ángulo recto claro un poquito de sentido la línea continua hablamos un poco y vamos a irnos la siguiente calle a la derecha y vamos anticipando algún paso de peatones al final tengo alguno aquí no se vale fíjate que tenemos aquí calles pequeñas vale la señal del suelo y ya veis otro doble sentido con lo cual entramos un poquito aquí incluso en primera si se complica un poquito aquí de repente encuentras después del giro una cosita bajamos a marcha claro si será falta depende la visita que tenga depende claro estamos en sábado de aquí hay mucho tráfico vale pero el sábado y sábado es muy tranquilo la siguiente calle queremos irnos la siguiente izquierda vale con lo cual marcamos intermitente valoramos peatones y tenemos otro doble sentido y fíjate con sección al medio aquí yo me voy a primera directamente para dejar distancia bien fíjate que te colabora aquí si te fijas estarías casi suspenso la raya de la rueda trasera izquierda claro es muy fácil si te das cuenta además todos los parques son de doble bordillo en esta zona vale es importante ahora si de frente continuamos no digo nada continuaremos siempre de frente siempre sacando la cabeza a ver qué pasa y vamos a andar y vamos a buscar un sitio para estacionar en batería utilizando la marcha atrás cuando usted quiera fíjese que tenemos señales claro importante el tema de las señales aquí sí vale me parece bien bueno no sé quieres que te diga o lo haces tú por ti mismo cuando tú quieras a ti me referencia yo normalmente lo que hago es esquina con esquina o sea la esquina de la izquierda del coche con tu esquina del culo vale un poquito más adelante vale perfecto yo creo que yo cuando el espejo con el segundo para la derecha ahora mira ahí pues si no ve nadie tiras y miras aquí ya miras aquí del tirón ves que no le das al coche perfecto un poquito más y un poquito más y sigue 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 hasta dejarlo recto dejamos recto paramos un pelín más así y ya volante con media vuelta vuelta entera para atrás y recuerda todo el rodillo deja de la chicha más no sube claro 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 ahí sigue 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 espejo con espejo no digo hay perfecto la va a tener una cuenta manía una maniobra de puta madre sin nada vale importante aquí a la gente se le cala el coche mucho por el doble bordillo entre que el empujón al coche no yo lo que hago es que coge inercia o sea cuando ya pones el coche recto tienes un espacio entre entre el bordillo la rueda pues levanta al punto de ficción del tirón vale para que coja fuerza y una vez que sube ya fue un hombre a ver claro controlar porque se queda la rueda clavada en el rodillo pues también si te pasas también de darle caña te subes al bordillo de atrás y la lías y estamos suspesos también igualmente a la derecha a la derecha izquierda derecha derecha vale cuidado con el bordillo claro 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 y toca que no venga nadie porque si vale un poco el sentido contrario está aquí es que tengo demostraciones tampoco vamos a ver aquí fíjate que es un doble sentido claro y claro y si te das cuenta aquí cuando viene un coche de frente tienes que meterse casi de acuerdo con él porque ahora vamos a ver sí oye mejor dar paso que complicarnos la vida y todo con doble bordillo sí sí claro te he dicho todo el bordillo la siguiente calle a la derecha continuaremos vale al paso con un paso de peatones y primero colocando volante hacia la derecha sacando la cabeza y vámonos que nadie luego la siguiente la derecha haría hacer un estacionamiento típico de los de matar y que aquí la derecha dígamelo vale bien y aquí vamos a buscar un estacionamiento para hacerlo este es un típico estacionamiento que te supone la primera de cambio claro por eso hay que tener muy mucho cuidado porque tampoco es el borde cual es el atraso delante esto pasa siempre yo creo que el trasero el trasero para el trasero para el trasero claro 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 me ha hecho dudar estamos a la par los dos a la rueda sube esa rueda a la izquierda a la delantera claro 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 hay que hacer mucho juego de embrague claro cuesta arriba bordillo el sitio no es muy grande el sitio normal está bien suficiente y pasadita de mucho cuidadito claro bueno hoy en día tenemos todos los coches con sensores y con cámaras y todo aquí si tengo dudas no va para atrás y si va para atrás no aquí es preferible siempre hacer más maniobras que te des un golpe y no jugártela con eso claro claro porque además si estás cuesta abajo cuando quieres hacerlo un poquito se te cae el coche y te empotas contra él y que no sea muy fuerte pero es accidente su peso y además oye que el tiempo es tuyo hay que aprovecharlo y encima además no además encima de nuestros coches que tenemos en el golf si es que te frena solo claro aparte no te frena solo el tío claro o sea antes coincidimos cuando tengo que frenar yo frecamos la otra vez la siguiente calle queremos ir a la izquierda venga marcamos independiente y dejamos pasar al camión verdad si claro tienes preferencia venga si te cruzas tienes que esperar lo que pasa a él vale aguantamos un poquito aquí la línea más para adelante y luego ya que es un giro de encerradito claro claro aquí yo siempre lo que intento decirles es que claven espejo con línea para el coche y giren a tope hasta que el espejo llegue a la línea y clavado entre coches el trataba o no pisas nada y no tienes el riesgo de tocar la rueda trasera si son calles muy pequeñitas pasa eso vale tenemos aquí la señal no de obligatorio esta intersección es con poca visibilidad yo aquí ya ves que no se ve nada ponemos primera del tirón la primerita orientamos el coche sacamos la cabeza fíjate que suerte no es nadie vale aprovechamos levanta accederado coloca segunda y vamos a realizar un cambio de sentido de la marcha cambio sentido es alejó o sea que yo pararía está dentro del paso de platanes yo normalmente digo siempre lo siguiente hay zona de puntitos aquí si te das cuenta hay muchos puntitos por todo lo más pero normalmente cuando estén a dos o tres pasos de la zona de la zona de espera de tu lado ya vale vale y luego después depende en este lado en este caso por ejemplo tengo dos caries por sentido pues si está empezando a curar por otro lado está lejísimos todavía pero yo si está ya en el paso me paro porque al final muchas veces lo que te dicen ves ahí miramos a la izquierda como está lejos está indicando esto esto es una cosa que me molesta mucho de la gente que según entró a la red te indica a la izquierda estamos tontos vamos a ver solamente se indica en caso de peligro por accidente correcto si tenemos un vehículo a nuestra izquierda en el caribe izquierdo no sabemos si se va a cruzar o no ahí es cuando indicaremos pero que le indique no significa que está todo hecho no hay que seguir mirando la siguiente a la derecha que te voy a hacer otro parking que tenemos un montón venga ahora te noto controlado no es bueno bueno este señor así que nos mira mucho bueno vamos a hacer realizar un estacionamiento hacia la derecha en el lado derecho el izquierdo es fácil si no da igual fíjate en la acera muy importante mucho cuidado de no subimos claro es que es muy fácil subirte a la acera vale tenemos un bordillito y luego después tenemos una acera que es mínima realmente sí sí lo que yo dije a la izquierda ahí eso es sigue 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 el espejo izquierdo subiendo la cabeza que veas sigue 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 un poquito más y sigue 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 clavao clava y con un placer que un poquito sí claro que lo que me voy a escuchar ya sabemos que estamos cuesta arriba cuesta abajo tenemos que poner la primera si no estoy bonito recordamos de antes que no más antes antes lo hemos hecho antes no antes no antes no antes no nos hemos movilizado perfecto venga en la barça estamos haciendo un máster de aparcamiento que son sitios típicos que a los alumnos le hacen es que fíjate que es muy fácil subirte a la acera si te fijas el bordillo como es pues el bordillo es súper es que es ínfimo sí como el alumno no tenga un buen control del embrague como no domines bien y sientas bien el tema estás clavido aquí vamos a irnos a la siguiente calle a la izquierda vale esta zona es los rosales los rosales que estamos aquí en al lado del centro de exámenes o sea es muy fácil que te puedan traer aquí hay que una derecha no claro claro eso es pues aquí nos fijamos igual también el bordillo de antes es igual el mismo bordillo muy finito entonces y si te subes un poquito de chicha para subir el bordillo primero te subes y ya has terminado el examen y fíjate que puede haber hecho la circulación perfecta pero si el parking no lo haces bien fuera siempre aquí nos fijamos siempre tenemos aquí la tranquililla está aquí de dónde va a hacer el giro y para controlar más sacamos la cabeza que se ve un poquito mal y vale vamos a continuar la siguiente que hay de izquierda ese es un típico giro también que hace por aquí suspenden mucho vale que es un giro de ángulo recto vale y hay mucha circulación y cuesta arriba muchas veces te tienes que quedar aquí parado con una cola de coches vale y entonces la cuesta arriba y se hace un giro y nervioso y con el examinador claro ahora digamos más sencillito porque no tenemos circulación y tal pero claro es que cambia entre que quiere salir quiere salir rápido entre comillas y que esté cala ahí se cala luego después muchas veces cuando se enojara el coche tenemos que hacer al final hacemos así no te va a decir nada no pasa nada vale no tiene que tener eso un momento yo le digo siempre continuamos la siguiente a la derecha a la derecha yo le digo si no que quieren no quieren que salga rápido lo que quieres es que salgas claro fluidez ya está así que al final te ponen nerviosos este cada 24.000 veces al final le estás tocando la nariz realmente exacto el tío quiere circular fíjate aquí que giro más chulo no sé vamos a decir ajustar y pero un poquito por éste vale ya casi incluso me hubiera medio metido en el carril vale para no molestar a la gente que está bien detrás por si acaso porque si tú te quedas ahí lo que haces detrás el que estás aquí no sale y siempre hay un lío que no veas aquí y de vuelta sí 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 intermitente todo el rato claro pero lo que hay sabemos que estás que finaliza y la siguiente a la izquierda claro es que las dobles filas complican mucho pero es muy fácil si en cuanto gira es un poquito más de depender de lo estricto que sea al examinado si te quiere colocar en general a líneas o líneas si no está claro si las rozadas un poco también a la siguiente a la izquierda quiero ser izquierdas es muy recurrente como te das cuenta son más complicados por la línea sobre todo si los peatones que nadie nadie y ahora buscando otra vez la L con la línea efectivamente hasta el espejo vamos a opinar si fíjate doble fila otra vez mirando para hablando está lejos no esperamos a tener la primera eso es este va a aparcar o colocarlo mejor seguramente si la primera primera nos echamos ya indicamos venga vamos a meternos para adentro RSM ya sales vuelta rápida perfecto tercera salida tercera venga peatón vamos a pasar tranquilamente los peatones virtuales es importante siempre con los móviles ¿no? exagerado y esto también ya de paso ¿no? es que hacemos la gracia la hacemos entera a todas las familias vale una cosa muy importante siempre cuando nos dicen muchas veces la gente pasa 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 ¿tú qué harías? pasar ¿no? no vamos a estar en un paso de peatones regulado si el peatón me da paso yo les digo que pasen pero les digo que te han dado paso tercera salida ¿no? tercera salida sí sí yo me gusta decirlo oye pero yo he dicho al examen que te han dado paso porque parece que el examen no lo he visto y ahí se te lía la cosa ¿no? me pasó una vez en el examen ¿eh? que el examen no había visto el pasa pasa y todavía estás con peatón bueno vamos a ver me tengo a mí a ayudar ya pero normalmente normalmente el examen tiene que estar la propiedad si no lo veis para hablar de los hostias básicamente las cosas como son sí 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 bueno continuamos de frente y la siguiente calle vamos a hacer un cambio de dirección a la izquierda vale vamos a hacer ya el ciclo de autopista ahora autopista ¿no? sí que te va a molar también esto digamos que hacer un poquito del callejeo ¿no? ponerlo un poquito a prueba con giros a la izquierda, hacia el paso giros a la izquierda, parking, glorietas, intersecciones con ceda al paso y luego después ya pues un poquito de autopista y luego después ya pues para el centro del examen claro vemos que el parking te lo pueden hacer en medio examen o al final del examen como quieran como momento que quieran ¿no? nada más empezar nada más empezar vale vale que os centréis en una clase en aparcamiento solo por ejemplo ¿no? sí o una clase, venga, hoy giros a la izquierda no, no, no tenemos diferentes clases, clases de maniobras y clases de circulación vale entiendo aunque no hagamos un circuito acera pero bueno hay mucha gente que se le complica se equivocamos carril derecho claro, siempre que puedas fíjate, fíjate, fíjate eso es claro está un poquito fuera de ángulo de vista, hay que mirar rápido claro, claro, lo que necesitas hacer es que antes de girar hay que mirar si, si, si si, si si, porque un paso de plano es super largo si, 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 vamos aquí, pendiente vamos a continuar dirección M50 vale todas las direcciones pues esa es la lorita justamente que hemos entrado antes al principio ¿vale? que era de bajada, recuerda si pues ahora aquí tenemos las salidas para estos monstruos, pero luego tenemos las salidas para que no se nos ponga un lugar ok, ok aquí podemos coger M50, la A5, la A6 si, que te pueden llevar a donde les dé la gana si, si, o sea, 15 minutos, yo siempre digo que son 15 minutos a la rotonda claro o sea, no te puedes aprender los circuitos no tienes que saber circular claro, tienes que saber circular y ver las cosas todo por el carril derecho ¿no? si, como norma general, si vale, ok ya sabes, como norma general te fijas, todas las señas y todos los carriles tienen fechas claro entonces si tú sales por el carril izquierdo, este es subpenso claro porque la flecha te está obligando a seguir de frente 100 M50 vemos ya la salida por aquí este como la he hecho, este ya subpenso claro, yo le quito la carnet yo la verdad es que hacía hay cabecina, cabecina ahí ¿no? si, si, yo hacía cabecina la verdad si porque mucha gente tiene carnet y se piensa que porque lo tenga ya no, se llama por el rojo si, si, si continuaremos dirigiendo M50 a Coruña fíjese usted bien, fíjese usted bien, antes de hacer nada a Coruña, a M50, a Coruña ahí a la derecha, a Coruña te das cuenta esto es un fallo muy típico de los alumnos que quieren correr, correr, fíjate a los límites del 70 mirando aquí, carril de trenzado meterte ya cuanto antes para empezar a cenar aquí dentro y luego el C50, el 40 seguido con la tercera claro, claro mirando atrás siempre, ya sabes si, 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 totalmente muchas cosas de seguidas ¿eh? claro, esa es la historia ¿sabes qué pasa? pues que como estés empanado no, no, tienes que estar rápido mirad, mirando lejos, para procesar y ver las señales es como que entras y sales otra vez claro, claro super rápido, no me lo esperaba si, si totalmente por eso le digo, bueno, he visto aquí coches un poquito lentos vale, vamos a irnos a Coruña vale a Coruña, venga pues aquí incorporamos si, ahí, adóndole caña, adóndole caña fíjate como está de lejos y venga, dale cañita, dale cañita pues le echemos el cari ya y venga cuarta y cuando puedas y vamos a continuar después dirección Villaviciosa Odón vamos a irnos a la parte de atrás del circuito Villaviciosa Odón, ¿no? si, Villaviciosa Odón venga la parte de atrás del circuito que es el polígono vale el polígono, que dice todo el mundo el polígono de los stop vale hay muchos de ahí, ¿no? que son todos stop vale o sea, hay que, yo creo que son de ahí un cero al paso en todo polígono si, para ver si el concepto de esto lo tienen claro, ¿no? si, si, si no lo tienen ya más o sea, hoy seguramente ves dirección Villaviciosa Brunete ¿no? mirando aquí a la derecha por si acaso ya se ve indícame lo que hay nadie y te posicionas y a tomar por saldo ya ya lo tenemos ves aquí tenemos las señales que te dice que tiene hecho y se va que se acaba vale fíjate al fondo ya el 70 la señal de intersegreso con intersección circular después el 40 pues ya empezamos a poner ya reducción vamos frenando y vamos pitando aquí jaleo cuarta, eso es y la tercera venemos un poquito y a esta altura, ¿no? más o menos, ¿no? si, 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 yo incluso frenaría un poquito más antes de llegar a la curva vale ahí vamos a ver que te pases uno o dos kilómetros por hora te pases diez ya te lo puedo impedir todo lo para analizar si, si, nos paramos diez facilita leve de gratis te lo paganiza nada tonto claro bueno, fíjate, ves dirección medio viciosa o don ¿me estás viendo? ¿Vie viciosa? ¿de dónde? ves el rabillo de la derecha y dices, vía viciosa ah, vale, vale, vale es que no te lo pone todo porque no cabe ah, ok, ok, ok está buscando el odón ok bueno, aquí también hay un par de roditas súper chulas esto además tenemos intensidad de circulación yo le diría que le daría caña si, bueno me he echado un poquito encima si, si, lo he pensado me lo he pensado si te lo piensas son dos segundos que ya caminaba el carril que ya han pasado bueno, aquí tenemos también el IKEA ¿vale? hoy por ejemplo tendremos jaleo jajaja hoy hay tráfico, ¿no? claro, en el IKEA pues ya sabes centro comercial si, si ok bueno, vamos primero aquí a estas bolitas que esto tiene también chicha estas bolitas bueno, lo hacemos después no, vamos a hacerlo después vamos a ir en dirección Villaviciosa, Brunete vale, segunda salida vale si te fijas aquí tenemos un montón de salida por todos lados sí en dirección tenemos la ¿bocaría el carril derecho? ahora si, puedes siempre si, puedes siempre porque luego después me dejamos pasar a este bueno, yo creo que te dejaba pasar a él pero vale fíjate en la continua antes claro por eso es importante ¿vale? ¿qué pasa? que aquí son de los carriles vale yo fíjate, vamos a daros una vuelta completa para que lo veas un poquito vale una vuelta completa y aquí siempre muy importante que ahí se cruzan todos mirando el espejo izquierdo y con el eso en la mano el intermediario de la mano ya está si no hay peligro no lo pongo tan lejos no hay ningún problema claro, claro, claro vale fíjate que aquí luego después tenemos ves que tienes un panel AI dirección Badajoz y M50 vale ahí hay siempre líos pero la gente es que boda que caga lo sigo rodeando, ¿no? cada vez la vuelta si vamos a ir a dirección y dirección Sardón vale entonces aquí tenemos un montón de acciones por ejemplo la salida del M506 dirección M506 dirección M506 fue lograda o sea, tenemos mineras y mineras de todo tipo sí, sí, sí para cualquier lado dirección y dirección Sardón las combinaciones de un examen aquí son infinitas por eso mismo lo importante no es que vengas aquí que quieres venir y efecto, vale para un poquito del rollo pero lo importante es que tú veas y que sepas todas las cosas y que si no circulas si no circulas en tu barrio ponte a tu escuela como circula mejor bien aquí que es mucho más complicado claro o sea, por lo menos eso cuando ya en tu barrio haces bien pues ya puedes hacer más cosas bueno, fíjate aquí esta vía es de 90 luego después ya estamos en la carrera emocional recuerda a los que no ven ¿no? que la M506 que era colonnaza al primer nivel es casi, casi autopista casi, ¿no? porque tenemos una barrera en medio que se para en la mediana ¿no? del Jalil en el máximo oscales en todo sentido sí, sí, sí y claro, lo único que le falta es que no tuviera gololletas si no sería autopista entonces aquí se corre o sea sí, aquí la gente va rápido no podemos ir tampoco ves, tenemos ahí señales al fondo no que nos dicen que a cosas te llevamos quitándonos un poquito claro, ya renunciando vamos en la dirección las nieves por lo único que están las nieves tercera salida vale que ese es el polígono el polígono claro, vamos a irnos a la entrada a la salida del centro de exámenes donde termina nuestro exámen, ¿no? bueno, no, pues siempre empezamos en el siguiente sí, sí, justo, justo miramos bien, vale miramos bien, vale y aquí mucha parte izquierda como me has comentado, ¿verdad? sí, 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 aquí la gente se cruza muy fácilmente vale sobre todo pues tienes que controlar la velocidad para intentar estar entre los coches claramente ves otra señal de ruido de autoescuelas vale por eso mismo estamos teniendo que ver en este vídeo que esto no lo hace cualquiera claro que se podría un día normal y corriente con un coche de autoescuela claro y aquí sí y aquí vamos a irnos por la primera salida bueno, no, mejor segunda salida vamos a irnos directamente a la entrada a la salida del centro de exámenes vale para tardar menos primera y segunda salida segunda salida, sí bueno, hoy por el polígono pues como es sábado pues habrá la mínima gente claro la verdad sí que se complica un poquito más sí, sí, aquí está lleno de camiones como eso, ese camión que está un poquito fuera hay cosas al lado, claro entonces, ¿qué pasa? pues que aquí está lleno de camiones que te quitan visibilidad claro casi todos son doble stop casi todo casi todo vale sí, sí, que no hay visibilidad casi nunca, ¿no? en la línea sí, sí, sí la siguiente calle nos vamos a ir a la izquierda fíjate en las flechas fíjate en la línea continua vale y fíjate que surgió un ángulo recto muy, sí totalmente en L sí un poquito y ya empezamos con los stops, ¿no? sí vale vamos a irnos a empezar el circuito pero empezamos ya como hay intersecciones ¿ves? aquí no hay visibilidad no se ve nada avanzamos, segunda detención siempre buscando el prohibido para que sepa por medio de los coches y dices ahí perfecto y nos vamos aquí muy importante que te pases de salir, ya sabes te pases de salir te estás bloqueando un coche sí, sí, hay que estar despabilado hay que estar despabilado ya, ya y viene la falta tonta esta puede tardar mucho en salir sí, sí, sí es que ¿y por esto he suspendido? pues claro sí, sí se explica en clase para eso para que no pase, ¿no? claro, no, o sea nosotros nos contamos las cosas porque no nos apetece los peatones a las en medio se quitan de en medio no se quitan de en medio nos quitamos nosotros el tiktok no sé qué están haciendo o eso o hay otra guanería guanería a ver nunca los sabremos ya venga, la siguiente a la derecha vale marca buen competente aquí tenemos plegidad no hay ningún problema un giro redondeado un giro segundita y a correr y seguimos ya todo el rato de frente para justamente llegar a la a la salida o al final o salida sí, la salida o entrada sí, puede ser las dos cosas sí, sí, sí las dos las dos cosas que hemos hecho pueden ser salidas de entrada muchas veces aquí en cuanto haces un stop mal vuelves claro vuelvas la visibilidad bien, ¿no? hoy sí claro por lo general sería un double stop todo esto estaría lleno de camiones por todos los lados aparcados claro y entonces no verías nada claro esa es la cuestión que tiene esto o sea, aquí, bueno depende, ¿no? del día y tal no, el fin de semana no no se trabaja como en realidad y más un polígono a lo mejor la circulación por fuera es medio normal pero no también aquí la circulación es muy intensa claro porque justamente sale la 1506 que viene la gente de Guadilla de Monte de Bieniciosa sí, de todos lados, vamos, ¿no? sí, sí todos, todos, todos aquí tienes preferencia esto es mentira fíjate que aquí pintan cada dos por tres pero claro como tanto tránsito tanta circulación se borran, ¿no? se borran es que me llevan a ponerlo que no se ven los pegajicos sí, sí, sí seguimos de frente y vamos a llegar justamente sí, justamente según el circuito de montas he echado las cañas vale aquí seguramente podrás algún algún examinador comiendo hoy no, hoy no hoy no entre semana suelen venir aquí a lo mejor, ¿no? sí, sí el típico descanso, ¿no? vale de las once bueno, por aquí a la derecha fíjate que ya estamos aquí en el campo ya como ven dice, ¿no? actualmente se acaba ya todo, ¿eh? aquí ya tenemos el circuito a la derecha claro y aquí terminaríamos claro, aquí aquí, sí, bueno aquí entraríamos y nos dirigiremos el coche en las caderas donde la gente hace el teórico aquí nos vamos a dar la vuelta o hacemos un descanso hacemos un descanso y seguimos con el siguiente vídeo perfecto bueno, explicamos un segundito pues hemos estado por la zona de Móstoles, ¿no? Móstoles, sí, sí Móstoles centro vale, hemos salido de la zona del circuito y según hemos salido de la gorrieta del circuito hemos seguido de frente y hemos llegado a Móstoles ya y ya hemos estado todo el circuito hay callejeo de Móstoles de giros a la izquierda de gorrietas de parking y luego después justamente también la sella de Móstoles para ir a la autopista que bueno, hoy no había mucha circulación pero en la gorrieta hay bastante, ¿no? son tres cabiles grandes además y luego encima la entrada a la gorrieta es cuesta arriba hay fila de coches que en este caso no había nadie hemos salido directamente pero en otros casos tienes a lo mejor cinco o seis coches delante tuya y es cuesta arriba y bueno, tenemos la ayuda en rampa y todo el rollo pero al final te agobias hay que practicarlo hay que practicarlo pero bueno, yo que este vídeo les saldrá a cuenta a mucha gente si, si, bueno esto es una masterclass totalmente, totalmente agradecerte tu colaboración y vamos a seguir grabando perfecto te parece, ¿vale? venga gente, nos vemos en el siguiente vídeo chao gente chao Chegno chao